¿Qué habéis, antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arni. Yo soy Arni y hoy tenía antojo de estos elotitos asados. Te los voy a enseñar a preparar de una manera distinta y te aseguro que vas a sorprender a todos tus invitados. Prepara esto en una carne asada y todos te van a amar. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es un alioli de queso cotija y lo vamos a juntar todo y emplatar de esta manera para que se vea espectacular. Antes de empezar, apoyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a la intro. Vamos a empezar con los elotes. A estos les vamos a dejar su cáscara, pero lo vamos a partir a la mitad para hacer porciones más individuales. Para partirlo a la mitad, te recomiendo tener tu cuchillo bien afilado, darle toda la vuelta a todo el elote, luego aplastar con fuerza para partirlo en dos. Ya que tengas todos tus elotes partidos, los puedes coser de tu manera favorita. A mí se me hace que lo más fácil es hacerlos en la olla de presión. Los voy a agregar todos a la olla y los voy a cubrir con agua para que queden más o menos así sumergidos. Voy a agregar un poco de sal a la olla para ir sazonando un poco. Y ahora sí, metemos la ollita y tapamos con la tapa, con la válvula ensayado. Le vamos a dar unos 10 minutos a presión alta. Mientras se hacen los elotes, vamos a aprovechar a hacer el alioli de cotija. Vamos a empezar agregando aproximadamente unas 3 o 4 cols de mayonesa. No tiene que ser tan exacto, échale a tu gusto. Y vamos a agregarle la misma cantidad de crema ácida. Para el cotija vamos a estar agregando unos pedacitos. Te los puedes deshacer con tus manos, pero para partirlos más rápido y más pequeño, lo voy a estar pasando el cuchillo varias veces. ¿Quieres acabar con algo así? Agrégaselo a la mezcla de mayonesa y de crema. Vamos a agregarle ahora el jugo de un limoncito para darle ese toquecito ácido que estamos acostumbrados en los elotitos. Vamos a sazonar primeramente con ajo en polvo, como una cucharadita aproximadamente, y la misma cantidad de cebolla en polvo. Y ya por último, como siempre, agregamos un poco de sal y un poco de pimienta también. Ya que tengas todo esto, lo vas a revolver para incorporar todos los ingredientes. Y este alioli no tienes idea, queda delicioso. No hombre, vean la delicia. Esto lo vamos a reservar por mientras en el refrigerador. Ya que pasó el tiempo de los elotes, vamos a sacarle la presión a la olla, moviendo la válvula para ventilando para que se salga todo el vapor. Cuando se baje el pivote, abrimos la tapa y estos elotes ya están cosiditos y blanditos. Con la ayuda de unas pinzas, quieres quitarle toda la cáscara a los elotes para que no te vayas a quemar las manos. Ya que los tengas pelados, intenten quitarle también todos los pelitos que puedan para que queden bien limpiecitos. En este punto, ya lo último que queda es asar los elotes. Esto los puedes poner directo al asador o en el fuego de la estufa. Yo voy a estar usando este asador interno que tengo para asarlos. Los voy a poner a un fuego alto por aproximadamente 8 a 10 minutos. Y a la mitad del tiempo, les voy a dar la vuelta y quiero que vean cómo se ven ya. Asaditos deliciosos. Cuando se terminen de asar, los vamos a retirar y esto es lo que quieren ver. Un asado ligero y delicioso. Ahora sí, lo único que falta es juntar todo y emplatar. Voy a estar poniendo los elotes asados en esta tabla de como piedra que tengo y los voy a estar bañando todos con nuestro alioli delicioso de queso cotija. Y échale sin miedo. Le voy a estar agregando más queso cotija fresco encima de todo y ahora sí los voy a romper así con las manos. Y obviamente, no puede faltar el tajín en unos elotes asados. Échale a tu gusto. Y ya por último, para darle más frescura y vista al platillo, le voy a agregar unas ramitas enteras de cilantro. Y listo, raza. Ya quedaron estos elotitos asados con un alioli de queso cotija. Vamos a entrarle ahora sí. Agarramos uno y va para adentro. Y no hombre, esto está buenisísimo. Si te gustó este video de los elotitos asados, checa esta que te recomendamos acá arriba o esta playlist de botanas de acá abajo. Y acuérdate también de suscribirte a Antojitos de Arnie.